Vaya, vaya, vaya. Veo que te perdiste en tu búsqueda por canales sobre anime, manga, cintas de terror y alguno que otro tema random. No busques más, estimado usuario genérico. The Sambrils es tu lugar ideal. En este canal tu servidor Sam Leonardo te brindará simpáticos videos sobre aquellos animes que pasan sin pena ni gloria en la temporada, así como también animes del momento. De igual manera se hablará sobre los mangas que salen en la jump sean exitosos o cancelados. Respecto a las cintas de terror, hablaremos sobre aquellas que marcaron tendencia o merecen ser vistas, así como también alguno que otro dato curioso. Todo esto puede ser tuyo con una suscribida al canal. ¿Qué estás esperando? No te arrepentirás. The Sambrils es el lugar idóneo para llenar tus ratos libres. Este fue tu amigo el Sam quien te dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!